Yo te vi que se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras Bailando, 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 bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Bailando ese fuego por dentro que va enloqueciendo y me va saturando Con tu física y te quita también sonatomía La cerveza y el te quita y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esa melodía, tu dolor, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más ¿Cómo dice Bogotá? Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca, ahí besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, beber contigo Una noche loca, con tu vida loca Tú me miras y me llevas en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino, no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu dolor Bailando, bailando, bailando Bailando tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Bailando ese fuego por dentro Que baila lo que siento y me va saturando Con tu física y tu estímica, también sonando a mí A la cerveza y el teclín, a tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu dolor, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, cenar contigo Una noche loca, bailar en tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, beber contigo Una noche loca, con tremenda onda Oh 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 ¡Suscríbete al canal!